Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les saluda el licenciado Dani Bautista. Estamos ya grabando la clase del día 20-02-2023. Saludos a los amigos de Inglés Corporativo. Vamos a estar esperando que se puedan conectar. Sean bienvenidas, bienvenido. Buenas noches, Elsie. Hola, hola. Estamos dando inicio a la clase del día lunes 20-02. Hola, Elsie, ¿me escucha? Hola, sí, sí lo escucho. Buenas noches. Bienvenida. Se le escucha un poco lejos, fíjese, Elsie. No sé si está con problemas de audio. No, está bien. Excelente. Gracias por confirmar. Bienvenida. Saludo, Wendy, Yulisa. Hola, Elsie. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Aquí finalizando clases de la U. Ok. Un gusto. Adicione. Gracias. Bienvenida. Buenas noches, Nayeli Fabiola. Hola, buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Gracias. Saludos a Fátima Guadalupe. Buenas. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Ok. Bienvenida. Mucho gusto. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Lick. Ajá, ya lo extrañábamos. Pelito. Bienvenido, Ernesto. Buenas noches. Gracias. Ernesto Salvador. Ok. ¿Quién más se conecta? Tenemos seis participantes. Como a la noche necesito, ya son las 21.00. Estaba preocupado, es apenas lunes. La última semana dije yo, ¿qué les pasó a mis muchachos? Mis muchachas. Bueno. Este día vamos a hablar un poquito, algunos temas casi se parecen, pero tienen como alguna particularidad. Por ejemplo, la metodología Inbound nos sirve a nosotros para conocer lo que es el círculo poderoso que nos va a ayudar a nosotros a estar atrayendo clientes. Prácticamente el tema de convertir a aquellos desconocidos en más que conocidos, convertirlos, hay un proceso. De desconocido pasa a prospecto y de prospecto pasa a cliente y de cliente pasa a promotor, que creo que es la meta que todos vamos a buscar. Así que les animo a que se preparen para recibir la clase de hoy. Vamos a saludar a Josué Manuel. Buenas noches. Buenas noches, Lee. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Ya listo. Eso es bueno, volverlo a ver y sonriente. Ahí estamos, mire, siempre activado. Bueno, con todo. Bienvenido. Gracias. Karen Yesenia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. A la orden. Un placer saludarle. También saludamos allá por el lado de Oriente a Blanca Gualquiria. ¿Qué tal? Hola, Lee. Buenas noches. Bienvenida. Estamos con calentita. Con calor, pero aquí estamos. Excelente. Mucho gusto. A la orden. Bienvenida. Wendy y Janet, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Sí, estamos bien. Gusto saludarle. Bienvenida. A la orden. A la orden. Lisbeth Rivera. Buenas noches, presente. Mucho gusto. Bienvenida. Ok. Saludos a Jennifer Tatiana. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Un placer. Bienvenida. Gracias. Saludos a Yandy y Lisbeth. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Bienvenida. Gracias. Seguimos con la asistencia. Saludamos ahora a, me toca el turno de saludar a Joana, Lissette. Buenas noches, Lick. Aquí estamos, ya. Ok. Mucho gusto. Bienvenida. A la orden. También se conecta Josué David. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto. A la orden. También me parece Scarlett Fabiola. ¿Qué tal? Hola, hola, Lick. Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué tal? Ahí estamos con energía. Qué mal. Con energía. Gracias. Un gusto. Bienvenida. Gracias. Ok, bueno. Al momento faltan algunos otros compañeros. Si alguien ya se conectó, mientras yo voy rotando acá la pantalla, me dice hola, buenas noches. Bueno, creo que la mayoría ya están acá en la lista. Al menos quienes se han activado. Tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, diez, quince participantes. Me faltan diez. Un número bastante alto. Recuérdense que a partir de hoy lunes solo nos quedan tres clases. Y nos vamos a despedir lastimosamente, al menos de este curso, si Dios permite. Y más adelante siguen con el Inbound Marketing. Va a estar muy bueno. De hecho, está bueno el curso. Si lo pueden tomar, pues les agradezco que se incluyan ahí. No les garantizo que sería el mismo facilitador de mi parte. Pues es un gusto acompañarles en esta oportunidad. Mira, voy a proyectar y le voy a pedir a Jenny Lisbeth que cuando esté activado, la presentación me confirma. Por favor, me dice ok, cuando activemos. En este momento está en proceso. Ya está listo. Ya se ve. Me puede leer por ahí ese texto. Está por ahí. Deja de vender y empieza a ayudar. Ok. Bueno. Una palabra bastante fuerte. Deja de vender. Empieza a ayudar. Ustedes quienes, pues, leen libros de gurús de diferentes ramas, de la economía, del marketing, de las finanzas, etc. Siempre van a ver unas frases bastante célebres. Y Zig Ziglar es uno de aquellos personajes del mundo empresarial que acuñó esta frase. Deja de vender. Empieza a. Note algo ahí, Jenny. ¿Cuál es el color de la letra y cambia? Si ustedes se fijan, el texto va de un mismo color. ¿Y cuál es la palabra clave? Eh, ayudar, que va en color blanco. Ok. ¿Qué pasa para, yo siempre, ahorita voy de lo último hacia atrás. Eh, ¿qué tanto estamos ayudando nosotros en el día a día? Porque siempre uno dice, ¿qué voy a ganar con eso, verdad? Porque siempre uno dice, pues, si ayudas es porque voy a tener algo a cambio, ¿verdad? Dan, darán, dicen las campanas. Entonces resulta que cuando nosotros ponemos un énfasis como comerciantes, como emprendedores, a ayudar, obviamente, en nuestro rubro, ayudar en aquello que yo soy bueno. Por ejemplo, eh, no crean que es tan fácil descubrir la vocación. Yo me acuerdo que ya de adulto, ya como a los 35 años, uno dice, ¿para qué vine a la tierra? Y de repente uno empieza a retroceder en el tiempo y se da cuenta que de pequeños Dios nos dio dones naturales. Y todos podemos ayudar de alguna manera. No me van a dejar mentir que más de alguno de ustedes tuvo algún compañero que les ayudó en matemáticas. Otro les ayudó en aritmética. Otro en lenguaje. Entonces, voy a hacer un esquema que siempre me gusta utilizar cosas prácticas. Hay tres escenarios en la vida. Algunos tienen dotes de científicos. Otros tienen dotes de artistas. Todo lo que tenga que ver con el arte. Y otros en el ámbito social. Casi de cada cosita, todos tenemos algo. Algunos, como decía el dicho, músico puesta y loco. Todos tenemos un poco. Entonces, empecemos a reflexionar. Quiero arrancar esta clase con ese tema. ¿Dónde soy bueno? En la ciencia. Hay quienes se les da para los números, para la contabilidad, para temas de costos, etc. Algo otro, pues, para el tema de literatura, poesía. Y algo otro, pues, está en el tema de hacer relaciones públicas, ser bastante sociables, hacer amigos con facilidad. Entonces, ahí partamos. Pues, que hagamos un escenario hacia donde vamos a nosotros a ayudar al público que está ahí día a día, esperando, pues, una mano amiga. Pero para eso, tenemos unas imágenes por ahí. Si me ayuda Jenny Lisbeth, se está derritiendo algo en la mano por ahí. ¿Qué es? Es como un reloj que creo que hace referencia como al tiempo. Ok, pero tiene una característica, ese reloj, no es una mezcla de reloj. ¿Cuál otra característica tiene? Es como un despertador. Exactamente, entonces, el tiempo, pues, es un signo de alarma. Es decir, puede ser que algunos, yo los admiro, que se despiertan sin alarma a las 3 de la mañana. No necesitan ya, en automático, algunos a las 3 ya están de pie. Puede ser que el otro, por tantas cosas, de repente tenemos que poner una alarma. Entonces, el tiempo, necesitamos tiempo para poder ayudar. Es decir, en el día a día, hay personas que están dando, pues, una ayuda en el tiempo oportuno. Entonces, hagámonos la pregunta nosotros ahorita, que tanto en el día a día, estamos dedicando tiempo, tanto a ayudar a los demás, como a ayudarnos a nosotros. Luego vemos un mapa y vemos unas personas. Le voy a pedir a Scarlett a qué hace relación esa imagen. Scarlett, por favor, si puede, me dice, sí. Si no, levanta la mano. Me confirma Scarlett. Si no, pues, le vamos a acceder a alguien más que me ayude. Creo que Karen Yesen está ya, ya, con la mirada fija ahí. En la siguiente imagen, hay un mundo y se ve a qué hace relación ese mundo y lo que hay alrededor. Karen. A las personas que están alrededor, no sé. Ok. ¿Qué más le podemos sacar a eso hoy en el mundo digital? ¿Podemos conectarnos con más gente? Ajá. Que podemos llegar a varias partes del planeta. Exacto. Del planeta. Sí, claro. Podemos hacer negocios incluso internacionales. Ok. Muchas gracias. Ahora, en la siguiente imagen, le voy a pedir a Fátima Guadalupe. Fátima Guadalupe, vemos unas personas arriba del billetillo, que creo que por ahí ya se me van alegrando porque se ven grandecitos, de cien y cincuenta. Esos casi no los vemos en el negocio. A veces uno dice, fue, esos de cien, George Washington casi no me visita. Cuéntame qué vemos arriba de los billetes, qué se ve ahí, qué da la pinta de esa imagen. Sí, pues, quizás un grupo de personas trabajando, no sé si hace referencia como al trabajo en equipo. Exacto. Ok, trabajo en equipo. ¿Qué más podemos mencionar? Vemos que están las computadoras, se notan ahí otros elementos. Ok, ya dijo trabajo en equipo. Joana Lisette, si puede agregar algo ahí, ¿qué más esa imagen nos muestra? Sí. ¿Lo ampliamos o se logra ver? Sí, es que se estaba haciendo el líquido, estaba intentando agrandar, pero no pude. No, permítame, yo le ayudo, no se preocupe, estamos para colorar acá. Ya le voy a dar un zoom. Ok. Y la vamos. Creo que hasta exageré, pero bueno. Sí, sí, ya lo puedo visualizar y quizás agregar también atención al cliente, creo, y la constancia también, ¿no? El trabajo constante para futuros logros. Excelente, muy amable. Excelente. Bueno, tenemos ya palabras claves, trabajo en equipo, atención al cliente, la constancia. Excelente. Excelente. Ahora vemos, pues acá, vamos a pedirle a Lisbeth, ahí, ¿qué nos viene a la mente al ver esa imagen de 50 y de 100? Pues, no sé, alguien contando dinero, mucho dinero, por cierto. Ok. Se imagina que ese alguien es usted, Lisbeth. Tal vez sí. Ay, ¿por qué tal vez? Dígame, sí, yo me veo contando. Vaya, Pancho. Eso es de 100, ok. Esa es una proyección que de verdad que sí, sí funciona, más que mentalismo, ya les voy a contar por qué. Ok. Ahora vemos, voy a aprovechar de saludar y pedirle la palabra. Ahora, creo que Nayeli Escoto recién se conectó, vamos a tomar la asistencia. Buenas noches, sí, me conecté más antes, pero me salió la llamada, no sé, de internet quizás. Ah, va. Excelente, gracias, oye, mucho gusto. Bueno, gracias. ¿Alguien más me puede interrumpir ahorita? Me dice, yo, yo, yo voy entrando, o ya estaba, y me dio pena. ¿Alguien más? Aprovechando ahorita. Creo que Alejandra, Alejandra y Yanine, ok. Confirmen, Yanine, ya la escuchamos, y Alejandra, Gabriela. Ok, me escriben un mensaje si tienen problemas para poder interactuar con, ok. Va. Excelente, tenemos entonces el billete. También Evelyn Villegas, buenas noches. Buenas noches. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, va. Tenemos el dinerito que hay que proyectar, pues recibirlo. Y, por supuesto, si no hay ingresos, no pagamos los costos, no pagamos nuestras operaciones. Y, por último, le quería pedir, aprovechando Nayeli Cotto, que vemos en esta imagen, está, pues, una mano, hay algunos elementos por ahí, nos puede mencionar, que logramos visualizar. Pues, están como aparatos electrónicos, digitales, y en una mano como, como que nosotros se, se domina, ¿verdad? Se alcanzan a ver, se alcanzan a ver algunos dibujitos chiquititos por ahí, vamos a darle zoom, se logran identificar. Ok, no sé si me pasó la mano. Ok, ahí se logra más o menos ver. Tenemos un smartphone, unas computadoras, pero hay unos elementos chiquititos que son como subliminales, que los pusimos ahí. Bueno, que los puso el autor de la imagen, pero pusimos esta imagen para reflexionar acerca del inbound, qué pasa en el inbound, en el mundo del inbound. Si está muy pequeño, yo le traté de dar zoom, pero ya se me detuvo acá. Se logra ver o alguien que le ayude, porque puede hacer que alguien tenga un teléfono con mayor resolución, y le da un poquito más acá. Ok, si gusta, les ayudo. Yo lo puedo ver, hay como un foquito, como una de contactos, ubicación, corazón, música, el mundo, hay un arroba, un sobre. Exacto, excelente. Nos detenemos con esos elementos. Muchas gracias, Jenny Lisbeth. Resulta de que, fíjense que estas imágenes, adelante Wendy, me dice por favor, Wendy. Hola licenciado, sí, yo creo que es como lo global interno del internet, o sea, la red de internet, cómo puede llegar a facilitarnos todo lo tecnológico, o sea, en el área, hablando siempre en marketing, en ventas, en todo lo relacionado, es como una red informática de internet, o sea, como el mundo del internet, algo así lo veo yo. Exacto, ahí hay de todo, hay mensajitos, hay pues el mundo, como dijo la compañera, voy a aprovechar que, hoy sí se me han conectado, acá, el cliente de Carolina, vamos a tomar la asistencia, aprovechando. Ok, pero bien, ¿por qué estoy usando esta relación? Lo que pasa es que en el inbound, a veces uno se centra, o sea, en sí mismamos, es decir, yo estoy pensando en mis costos, estoy pensando en mis problemas, estoy pensando, y usted va a decir, se volvió loco, Dani, elic Dani, porque sí, pues sí, yo tengo que pagar renta, tengo que pagar la luz, etcétera. Pues hay una clave en el mundo del inbound, como bien es cierto, ayuda, primero ayudemos, y viene lo que es la venta. Entonces, esta imagen, quiero que la relacionemos para entender que, así como está esta imagen, pues tenemos personas que están con problemas, también tienen problemas, tienen deuda, también tienen situaciones bastante complicadas, y ese mundo del día cotidiano, de cada uno de nosotros, pues incluye, que sepamos que hay formas en las cuales nosotros, a pesar que nosotros también necesitamos ayuda, realmente el poder ayudar a los públicos con el tiempo. Hay unos expertos ahí en finanzas que dicen, mientras alguien tiene dinero, a ti lo que te sobra es tiempo. Eso siempre lo dicen. Entonces, hay personas que tienen dinero para poder, es decir, que pagarían el tiempo para que alguien les ayude con resolver un problema, y entonces ahí están, pues estas imágenes que nos hacen ver que hay un mundo hiperconectado, en el cual nosotros tenemos que estar viendo dónde está la mano amiga, que está esperando encontrar a alguien ahí en la web. Si ustedes se fijan, casi la mayoría de búsqueda siempre tienen que ver con ayuda. Alguien anda buscando un dentista, alguien anda buscando un fontanero, alguien anda buscando un albañil, alguien anda buscando empleo, etc. Aquí sería infinito si nos ponemos a ver realmente, pues, qué necesita la gente. Ahora va a decir usted, pero ¿qué tiene que ver eso? El dinero, las personas, la conectividad, el tiempo. Pues tiene que ver con esto, miren. Es lo que vamos a ver en el inbound. Cada negocio tiene un mundo que se le llama modelo de negocio, ¿ok? Y como quien dice, yo no le voy a preguntar jamás, ¿verdad? Aquí en vivo, mire, Pátima, Guadalupe, cuáles son sus problemas. No, ¿verdad? Ella perfectamente sabe cuáles son, cuáles son sus miedos, cuáles son todas las cosas que ella, que a veces solo las conoce a ella. Pero en el mundo empresarial, los negocios tienen esos escenarios, que me gustaría que los que los veamos son ocho modelos de negocio, que son los que nosotros podemos ver cuál es el problema de cada uno y a quién anda buscando que le ayude a solucionar. Vamos a empezar desde el fabricante. Por ejemplo, si aquí tengo yo un artesano, dentro de ustedes, del público, el artesano lo que anda buscando es producir, es un fabricante, y es lo que quiere después de producir, vender esas artesanías, ¿ok? Si tengo a alguien acá, por ejemplo, que hace manualidades, entonces él está en el segmento de fabricante. Lo que le preocupa a él es que su producción llegue a las manos correctas, en el tiempo correcto, es decir, que no me llegue a fin de mes y no he vendido la mercadería. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos la relación de las imágenes. Es decir, tengo tiempo, ¿ok? A mí me van a cobrar la semana que viene este recibo, me van a cobrar este. Entonces, los que están acá, que tienen que ver con producción, los que tienen bisutería, los que tienen artesanías, tenemos el caso de la compañera que está con calzado, ella entraría en distribuidor, ¿ok? Aunque no sea mayorista, pero la compañera, si no mal recuerdo, es Evelyn, ella está en el tema de distribución, porque hay alguien que lo fabrica y necesita un distribuidor, ¿ok? No entraría yo en retailer, ¿verdad? Siempre y cuando yo, si yo tuviera ya una tienda física, ya soy retailer del fabricante al distribuidor y a una tienda física, yo ya soy retailer, ¿ok? Ya sea retailer en ropa, retailer en calzado, ¿ok? Retailer es el que vende al detalle. Entonces, ya tenemos en ese círculo el tema del fabricante, tiene sus preocupaciones, es decir, sacar sus costos de lo producido y muchas veces ese fabricante necesita un intermediario que sería un distribuidor y ese distribuidor normalmente lo puede llevar a un retailer, que es el que le va a ofrecer en un punto fijo. Si alguien lo tiene, por ejemplo, en online, puede catalogarse también como un e-commerce porque realmente hace sus ventas en línea, ¿ok? Él está disponiendo esa mercadería en línea. La franquicia aplica para todos aquellos negocios, no solo de comida rápida, sino que, no sé si alguna vez ustedes han pensado, a Yanine le va a interesar. Yanine, si pensara, digamos, ya en una estrategia de franquicia, usted se puede apalancar, Yanine, no sé si lo había considerado, se puede apalancar en convertirse, no necesariamente que venga una multinacional a poder franquiciar. Yo admiro a algunos emprendedores que ya están franquiciando, por ejemplo, temas de bisutería. Ellos han, fíjense cómo han hecho, ellos han creado una estrategia comprándole al distribuidor, por eso les pongo el modelo de negocio acá, y ellos compran al por mayor las piedras, y ya les también, ellos empezaron como emprendedores, es decir, fabricando bisutería, artesanía, y luego han llegado a un modelo de negocio, en el cual ya ellos saben el know-how, cómo hacerlo, cómo venderlo, y ya están generando pequeñas franquicias. Los que están en el tema de comida, pueden aplicar a un tema de franquicias para poder colocar lo que es el tema de poder hacer pequeñas franquicias, tanto, fíjense bien, tanto que mueva la marca de ella, Janine, o que los nuevos emprendedores, ellos deseen crear una marca nueva, se puede hacer un apalancamiento financiero a través de esa estrategia, de poder franquiciar sin ser una multinacional. Se puede hacer ya generando el modelo de negocio, ya generando la forma de producir, y todo el paquete completo, desde la compra con proveedores, la manufactura, la venta, y proceso de atención al cliente. ¿Ok? Luego tenemos bajo demanda. ¿Cuál es el modelo bajo demanda? Todos aquellos que se fijan en necesidades prácticamente que son solicitadas. Es decir, usted puede tener una proyección de ventas, pero casi siempre es bajo demanda. En el caso de Lisbeth, ella tiene un modelo que prácticamente no se puede dar el lujo tanto de decir, hey, yo voy a hacer tantos tintes, voy a hacer tantas uñas, voy a hacer tantas depilaciones. Ahí ella puede proyectarse, pero va a depender del modelo bajo demanda en el cual ella lo que sí puede hacer es tener una predicción. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, los plomeros no saben cuándo se les va a arreglar las tuberías a las personas. Entonces, ellos están bajo demanda. De igual manera, alguien va a construir, necesitan albañelería, son bajo demanda. Todo aquello que requiere que las personas por A o B motivo necesiten solicitar ese producto o ese servicio. ¿Ok? Luego tenemos el tipo de modelo de negocio de publicidad. Obviamente están todos aquellos que le ayudan a todos los que están acá. Si no mal recuerdo, aquí hay alguien de los compañeros, si no me equivoco, creo que es Carlos, no sé si está ahorita activado, que él mencionaba que estaba en dos rubros, en el tema de computadora y en el tema de publicidad. Es decir, hay quienes pueden ser productores de flyer, de banner, no sé si es acá, compañeros que están en el tema de publicidad. Me confirma. Entonces, pueden estar en ese modelo de publicidad, sea que ofrezca directamente que produzca él o hay personas que son prácticamente intermediarias, que de repente pueden estar con una empresa que sí produce los banners, produce tarjetas de presentación, revistas, flyer, brochure, y hay alguien que puede apalancarse a través de ello, ver quién está demandando algún tipo de publicidad y pues ellos ofrecerse negociando con la empresa proveedora algunos precios. Por cierto, alguno de ustedes se puede apalancar ya sea porque cuando aprovecha de hacer sus mandados, su publicidad, puede aprovechar de servirle a otros emprendedores para poder monetizar el tema de intermediarios de publicidad. No sé si alguien de los que están acá ahorita me puede comentar si ha tenido alguna experiencia que a veces le han dicho mira, este, vosotros de esta semana o mira, bueno, el caso de la compañera, vamos a ver, la compañera de diseño gráfico, sería, creo que es Fátima, ¿verdad? Guadalupe. Sí. Bueno, este, imagínense, ella estaría en esa línea, en línea publicitaria, porque ella diseña, ¿verdad? Arte, y no sé si ha realizado algún tipo de, 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 de movimiento a través de ser intermediaria con, con las personas que están en este campo. Sí, hemos citado a amigos cercanos que tienen entre mi vida, entonces, hay uno, un amigo que tiene entre mi vida de, como de viajes, son como operadores turísticos, entonces, sigue, les ha ayudado con, a veces publicitaria, ¿verdad? Por ejemplo, en las instituciones o diseñando los escritos o cosas así. Ok, vaya, entonces, en el tema de publicidad, a veces, fíjense que hay, yo hace años me dedicaba a la, a esa parte, era por temporada, si ustedes se fijan, antes era bien fuerte el tema de las campañas, campañas electorales, es decir, ahí había una alta demanda de bastante material publicitario para campañas políticas, que, entonces, ahorita, algunos, algunos de ustedes, como emprendedores, pueden aprovechar la parte, no diría la política, porque es bien complejo ahora, sin embargo, pueden aprovechar la oportunidad de poder apalancarse, fíjense bien, ¿qué pueden hacer? Imagínense, alguien de ustedes ha escuchado la palabra UDP, U-D-P, ninguno, ok, la UDP, o me levanta la manita digital, la UDP es una figura que utiliza el Ministerio de Economía a través de Conamip, para aquellos emprendedores que a veces tienen problemas que no pueden mejorar los precios, pues sí, porque no es lo mismo que yo compre el chelito, ¿verdad? Que yo manda a imprimir, no sé si usted utiliza los stickers, por ejemplo, para ponerle algunos de sus productos, o manda a imprimir tarjetas de presentación, o algo de impreciones. ¿Cómo estamos, Ernesto? Sí, 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 mando a imprimir los stickers, y sí, hablando de eso, sí, ya he servido, ya he servido, perdón. Adelante, creo que alguien dejó encendido el micrófono, adelante. Sí, también ya he servido intermediario, como donde yo mando a también imprimir mis stickers, mando a hacer algunos que otros posters, también me han preguntado a mí, mira dónde los mandas a imprimir, o saber dónde los puedo mandar a imprimir, y ya igual los sugiero. Ok, vaya, fíjense bien, le sugeriría una UDP, fíjense que, le voy a mencionar la UDP, son uniones de personas, las uniones de personas sirven muchas veces para conseguir capital semilla, entonces, resulta de que a veces uno dice, no, porque si yo voy a un banco no me prestan dinero, o voy a ir a donde alguien, un surero, verdad, que me preste, porque a veces queremos invertir en maquinaria, queremos invertir en herramientas que necesitamos del negocio, o invertir en publicidad, invertir en merchandising, esa es otra forma que nosotros, hay dos líneas, o hacemos una UDP en un rubro que estamos, en la cual, pues, eso les va a servir para poder tener poder de negociación, por ejemplo, el Chelito, y todos los que están en el gremio de comida, pueden aprovechar una UDP para poder hacer compras al por mayor de los productos que son similares, por ejemplo, Lisbeth, si estuviera ahí entre la zona de ella, hacer, pues, tienen las dos líneas, una que hagan UDP directa entre, como una pequeña asociación, o, que se pongan de acuerdo sin necesidad de ser una UDP y entre todos los emprendedores, busquen la manera de poder conseguir mejores precios poniéndose de acuerdo entre el mes, ¿verdad? Es decir, hey, Lisbeth, ¿cuándo compras tú? Voy a poner un ejemplo, Karen, ¿cuándo compras tú? Karen Yesenia, Nayeli, ¿cuándo compras? Entonces, ¿cuándo compras vos esmalte? ¿Cuándo compras qué? ¿Las materiales para uñas, etcétera? Entonces, a veces esa parte en los territorios, a veces hace falta poder aprovechar esa oportunidad de unir esfuerzos para poder minimizar costos y tener unos márgenes de estilidad que nos van a servir en equipo para poder tener, pues, una mejor rentabilidad, que es una forma que nosotros podemos aprovechar. Y usted va a decir, ¿y qué tiene que ver con el inbound? Pues resulta que el inbound, si bien es cierto, yo estoy enfocado a la publicidad para mis clientes, pero a veces también nos descuidamos en el ver con el tema de proveedores, por eso les ponía las imágenes, en el cual vemos que ahí el billete a veces no va a ser tan literal, es decir, el dinero a veces no lo voy a obtener tan literal así, de billete sobre billete, sino que sería descuento sobre descuento, ¿ok? Oportunidades de negocio que yo puedo ofrecer a veces al, como decía el compañero Ernesto, ¿verdad? Ey, yo sé dónde los hace, pongo mi tiempo, aprovechando que voy a atender mis negocios y puedo aprovechar de apoyar a otros, a otros emprendedores que están iniciando, aprovechando de unir esfuerzo y que podamos obtener nosotros mejores beneficios, ¿ok? No sé si les parece interesante, lo habían escuchado, les puede ayudar de ser Inbound Marketing, no solo, enfocarnos solo al cliente que me va a comprar, sino que también a aquellos emprendedores que tienen los mismos problemas que yo tengo y cómo podemos apalancar nosotros nuestros mismos negocios en ese sentido, pues, no sé qué les parece, Lisbeth, alguna opinión. Bueno, pienso que la idea era de pasante, bueno, solo que, digamos, acá es como que es un poquito complicado, porque, bueno, al menos con respecto a mi trabajo, acá vemos como dos, como tres personas nomás que trabajamos aquí en Navarra en eso, y pues, fíjese que con una de ellas nos llevamos bien y todo, incluso a veces yo les recomiendo cosas a ella, o ella me recomienda cosas a mí, o incluso los proveedores y este, pero ya la otra muchacha como que no, o sea, no todos piensan de la misma manera. Ok, entonces, está bastante escaso el rubro ahí en la zona ahorita. Sí, la verdad es que sí, porque sí solamente somos, bueno, solo somos dos, acá solo somos dos, porque la otra solamente es de uñas y es eso, de ahí como unos tres, mejor dicho, como unos dos de barbería nomás, así que no hay mucho aquí de lo mismo. Ok, ok, entonces estaría bastante limitado, sin embargo, fíjese que tienen un potencial bastante fuerte en el tema de potenciar el emprendimiento, por eso decía el verbo ayudar, no sé qué tanto en la zona prácticamente también la gente quiera emprender, porque fíjese que a nivel de aquí en su zona hay algunas academias que prácticamente lo fuerte es la parte de la enseñanza, ¿verdad? Yo sé que algunos están enfocados puramente comercial, pero no estaría de más que se pueda ver como también una oportunidad de poder formar emprendedoras, porque a veces como necesitan un guía, acá tenemos marcas aquí a nivel de Sonsonate que se han vuelto bastante embajadoras, esas marcas de producir emprendedores, pues que al final para todos la dio, ¿verdad? Entonces también puede ser una oportunidad, no sé si lo ha considerado, si no lo ha considerado pues no hablemos del tema, ¿verdad? Pero a veces uno dice dónde están las oportunidades dentro de lo que nosotros hacemos, pues, y que si se puede, pues, bienvenido sea que en la zona sea como el libertador o la libertadora, pues, siempre la gente anda buscando a alguien que sea como el precursor y pudiera darse, pues, considero que es una forma también de poder producir, imagínense, veámoslo así, no me haga caso ni me diga lo voy a hacer, pero solo pongo acá en la mesa las ideas porque yo sí he trabajado bastante con territorios y se los digo nada personal, oye, nada personal, fíjense bien, en mi pueblo, la Cajutla, siempre la gente se quejaba que decía, mire, que solo vienen en aquella época que yo estuve por ahí, se quejaban de que solo venían los cruceros y se iban para otros lados, pero había un trabajo que hacer, es decir, capacitar a las personas, conseguir intérpretes que hablaran por lo menos dos o tres idiomas y luego organizar a los artesanos, organizar a los comedores, organizar a los restaurantes, es decir, la derrama económica, eso lo aprendimos mucho de los japoneses, ellos siempre dicen, mire, siempre va a haber alguien que tiene para gastar el one quarter, la quarter, el que va a gastar 50, el que va a gastar 75, el que va a gastar un dólar, hasta llegar a los 100 dólares y ellos tienen un modelo bien bonito que se llama que abarca prácticamente que los pueblos, dicen ellas, se empoderen para que turistas de todos los niveles puedan aprovechar el poder disfrutar de todas las categorías de productos y servicios, o sea, no se quedaba solo con que aquel vende, o sea, porque en un crucero no anda solo gente adinerada, pues, a veces andan turistas que tienen a veces presupuesto de qué, de una salidita de 30 dólares, ¿ok? Algo otro de 50, otro de 100 y así hasta llegar más alto, entonces nos organizamos entre todos para poder atenderles por igual, entonces, esa forma nosotros la podemos ocupar porque lo trabajamos muchísimo en Puerta de Cajutla 2012, 2015 y atendimos quizás unos 11, 12 cruceros y toda la gente vendieron, solo lo que hicimos fue, como les repito, ser honestos, es decir, aquí están artesanías económicas, aquí están comedores económicos, están restaurantes económicos, término medio, término full y a toda la gente les tiramos la demanda que nos fue saliendo, entonces, cada uno de nosotros que estamos acá también podemos a veces emprender en algo que a veces no lo habíamos considerado, lo que sí necesitamos es un poquito pues de ponerle mente y tomar la opción pues de porque sí lleva un poquito de tiempo, lleva, como vimos ahí, el reloj, el tiempo, lleva el dinero, recursos, personas que tenemos que conectar, pero creo que al alinear todo eso, prácticamente pues se puede conseguir ese beneficio, ok, no sé si hay algún comentario de los compañeros, pasamos a la siguiente lámina, ok, aquí está la clave, en el tema Inbound Marketing, creo que todos hemos dicho, verdad, todos estamos interesados en atraer dólares, pero más interesados estamos en ayudar a las personas, quienes ya tuvieron la experiencia de trabajar con el modelo Canva, prácticamente esta es una matriz que nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones bien estratégicas, es decir, una campaña de Inbound, yo primero tengo que definir quiénes son mis aliados clave, ok, creo que pues Lisbeth lo tiene bien claro, quiénes son sus aliados clave, por ejemplo, el Chelito, el Pancito, verdad, tiene que buscar aliados clave, que sea el que usted quiere, que sea suavecito, que sea manidito, decía la abuelita, verdad, que sea suculento, que a Nina igual tiene sus aliados clave, en el tema de comida, los demás igual tienen que descubrir quiénes son sus aliados clave, pero estar seguros de que no lo van a abandonar en los momentos clave, ok, es decir, el modelo Canva sirve para dar una satisfacción a los clientes en el cual nosotros tenemos estos puntos, si ustedes lo se fijan, tenemos prácticamente tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, son nueve casillas que nosotros hacer el ejercicio para el inbound marketing, quién es mi aliado estratégico, yo saber que estoy de la mano con mis aliados, sugerencia, si usted pudiera con sus aliados pedirles ayuda, no que le den dinero, verdad, pero por lo menos decirle, hey brother, que voy a montar esta campaña de marketing offline, que un menú, etcétera, tiene pues aliados clave, muchas veces se puede obtener algún apoyo, verdad, en trabajar en conjunto porque estamos trabajando de publicidad, ok, de repente se pueden unir con, con, ya dos claves, así como hicimos la caminata, yo trabajé con una financiera, una funeraria, una, etcétera, ellos me dijeron, eh, y qué vas a hacer, la caminata, y a mí en qué me beneficia, me dijeron, entonces vengo yo, hablé con un señor del local y les digo, miren, me dan permiso de montar un stand acá, por cada patrocinador, para que ellos muestren sus productos y servicios, y obviamente, pues va a ir en todas las camisas el logo, para los que daban un patrocinio grande, pues se les daba el logo grande en las camisas, en la parte frontal, y a los más pequeños en la parte de atrás, ok, cuáles son las actividades claves para un restaurantero o alguien de comida, sus actividades claves son compra con proveedores, verdad, eh, cotizar, estar haciendo pues día a día, entonces ustedes tienen que tomar en cuenta cuáles son las actividades claves, ¿para qué? Para que podamos optimizar el tiempo, es decir, no voy a estar invirtiendo tiempo en actividades que son secundarias, es decir, en mi negocio yo tengo que depurar muchas veces, eh, de repente, pues, aquellas, ah, yo, un error que he visto muchísimo, eh, se los digo en general, cada quien sabrá si está bien o está mal en esa parte, un error que yo he visto es que a veces me los interrumpen los proveedores en, en, en tiempos claves, es decir, imagínense que Yanina está en su movimiento de desayuno, obviamente ella tiene que programar al proveedor, eh, que es un aleado clave, unos horarios pues donde a ella le vaya bien, que no le interrumpen sus labores comerciales, es decir, toma de pedido, constituciones, ella lo va a dejar en horarios que no son para ella fuertes, y que es un caso que normalmente pasa, y, y por qué me afecta en el marketing, porque realmente, eh, si yo no ordeno esa parte, eh, me va a afectar las actividades claves, a veces, eh, también hay personas que andan de repente queriéndole, eh, ofrecer nuevos productos, si usted tiene aleados clave y está consiguiendo resultados claves, pues ahí se mantiene, luego vienen los recursos claves, eh, pongan a consideración, eh, a veces hay, eh, los mismos aliados, a veces, eh, proveedores, de repente le quieren introducir un nuevo producto, eh, quieren ofrecerles algunas, eh, algunas ofertas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado que los recursos claves, yo tengo, pues, que considerarlos, que son, pues, sabemos que el fondo para, para mis costos fijos, para mi mercadería, etcétera, hay que, pues, cuidarlos, y, pues, no invertirlos en otras, en otras cosas. La propuesta de valor tiene un símbolo de diamante, es decir, yo tengo que ponerle a mi propuesta de valor en mi negocio, el símbolo de diamante, significa que es lo que, como dicen en las películas, siempre se han fijado que salía un diamante de no sé cuántos millones de dólares, ¿cuál es el diamante que la gente está buscando en mi negocio? ¿Ok? Y yo, ¿cómo se lo voy a, a, a ofrecer? Es decir, mi propuesta de valor, eso ya lo vimos en el círculo anterior, si es calidad, si es estatus, si es este tiempo de entrega, yo tengo que tenerlo bien definido. La relación con los clientes, ¿cómo está? Cada uno de ustedes, hágase el ejercicio, si es buena o con algunos clientes es mala, o con algunos clientes tengo problemas, entonces, yo tengo que tener, por hecho, de que mis relaciones, yo tengo que tener las filtradas, ¿ok? No solo, pues, con los clientes estrella, sino que también con los clientes, que de repente, si ustedes se fijan, el muñequito tiene un signo de interrogación, hay clientes que son complicados, pero también hay que darles atención, ¿verdad? Son clientes que, pues, han pasado alguna dificultad, y, pues, andan buscando en mi persona, no es que yo tenga la culpa, sino que, otro negocio lo ha atendido mal, y, pues, se hace la pregunta, si realmente yo voy a satisfacer su necesidad. Los canales, tenemos que descubrir nosotros cuáles son los canales que no podemos dejar de atender. Un error común en el emprendimiento es estar abriendo o estar probando nuevas plataformas, porque es la que está de moda, y a veces descuidamos nuestros canales. Estoy atendiendo mensajería, mi WhatsApp, estoy atendiendo mensajería, quienes tienen correo electrónico, está atendiendo correo, o a veces nos pasa que nos llenamos de actividades que no son claves, y ya no tenemos tiempo para atender nuestros canales de comunicación de la manera más eficiente. De igual manera, en nuestro segmento de clientes aparece el gráfico de pastel, yo para cada segmento de clientes tengo que saber cuáles son mis actividades claves. O sea, todo esto va recíproco, todo esto va de la mano, es decir, si yo tengo, imagínense, actividades claves, obviamente porque tengo clientes claves, pero de repente tengo mi segmento de clientes, hay un tipo de clientela que yo lo diría que es como el niño problema, darle su espacio, poder nosotros segmentar, y también de igual manera poder nosotros distribuir nuestro tiempo para a cada uno darle el tiempo en su momento, en su lugar, así también nosotros tener nuestros segmentos de clientes. No sé si les ha pasado, y creo que Yanine no me va a dejar mentir, cuando tienen algún tipo de eventos, no sé si les ha pasado, que de repente le cotizan, le preguntan, y de repente se da cuenta que invirtió bastante tiempo valioso para su día a día, y realmente no resultó, ¿verdad? el negocio, solo le cotizaron, solo se quedó con los colochos hechos, o incluso, no sé si a alguien le ha pasado, que me lo han dejado engañado, no engañado, pero por lo menos he gastado con un evento, no sé cómo están las políticas ahí de anticipo, si tienen 50-50, el Chelito le dio risa, ¿ha pasado algo? Cuéntenos, no digan nombre, sí, yo me equilibré, perdón, si me ha pasado algo, turnémonos, no sé si Yanine va, sí, que está bien que empiece ella, no hay problema, ah, mira qué caballero, qué caballero, no, que yo creo que me equivoqué porque le iba a mandar un mensaje a él para preguntarle porque creo que él es de Sanzonate que necesito a alguien que venda repostería, que por cierto, si alguien es también de Sanzonate así como Cedlic, si venden repostería porque mi mamá da clases, sé que no tiene nada que ver con la clase, pero da clases en Sanzonate, entonces los alumnos necesitan alguien que venda repostería y yo en ese rubro si no, no sé, pero andan buscando propiamente emprendedores, verdad, no tanto una franquicia grande, entonces si conocen a alguien tal vez me lo sugieren. Sí, yo conozco a tres emprendedores. ahí se pone ahí se pone el de acuerdo. Sí, perdón. Si gustas, te podés buscar el grupo y nos ponemos de acuerdo y yo con gusto te paso los contactos de ellos. Ah, chivísimo. chévere, gracias. Ok, vaya, Chelito, me lo han dejado alguna vez con, o incluso que le bajaron, tal vez no le hicieron el evento, pero le reservaron 100 panes y salieron con 60 y usted compró para 100 y lo dejaron. tanto así no, fue más bien para un evento, este, era un evento de bikers, ¿verdad? Entonces yo era uno de los patrocinadores de ellos, se suponía, me habían planteado el evento de lo más bonito que van a venir tantos clubes, que vamos a ir a tal lado que te tienes que trasladar chivo y a las horas de las horas resulta que los bikers no se pudieron poner de acuerdo porque era un aniversario y justamente el mismo día se les ocurre a tres clubes hacer su aniversario. Entonces no tuvimos la misma recepción de personas, menos de lo que me habían planteado, por lo tanto se podría decir que sí tuve algo de pérdidas porque, o sea, en el traslado de aquí de Sonzonate, el lugar de donde era tenía que gastar tanto ida como vuelta y también en los panes, o sea, los panes que ocupo que sabemos que solo tienen un límite de tiempo para poder ocuparlos porque, o sea, se les tiene que ofrecer pan fresco a los clientes, ¿verdad? Obviamente no les puedo ofrecer un pan de ace una semana, entonces se podría decir que sí, que de, sabes, que de gastado. Fue horrible. Bueno, ahí está la cuestión, piensa que esta matriz es bastante conocida, de hecho, toda la mayoría de ONGs que trabajan en asesoría empresarial les recomiendan les recomiendan este modelo CAMBA, es decir, el lienzo CAMBA, ¿para qué? Para que nosotros vayamos depurando, por imagínense aquí, segmento de clientes, ¿dónde lo va a colocar? Y me diga, ¿verdad? Ahí ya queda en la matriz ahí, segmento de clientes, pues, de dudosa, no de dudoso procedencia, sino que dudoso proyecto, ¿verdad? Entonces, en el día a día nosotros esto priorizarlo, ¿verdad? Las actividades claves, recursos claves, cuál es mi propuesta de valor, los canales por los cuales yo voy a estar interactuando, porque eso sí es una tentación nosotros a veces vernos envueltos, no tener ordenado de esta manera, prácticamente nos afecta, pues, entonces, consejo sano, cuando pongan ahí las actividades claves, pongan como recurso clave también lo que es el financiamiento, no tengamos pena de poder, pues, hacer el coro del 50%, para garantizar, pues, que nosotros tenemos un margen ahí de operatividad y nos queda formal, eso obedece también a una estructura de costes, flujo de ingresos, es decir, ustedes tengan, pues, esto ya mapeado para cada, para su portafolio, pues, o sea, no se compliquen, yo les decía, definan un menú y ahí manténganse y vean la estructura de costes que sea lo más acorde a su negocio, todo lo que tenga que ver, pues, con costes y el flujo de ingresos, es decir, todo es relativo, según mi flujo de ingresos, así yo voy a tener definido mi estructura de costes y al final, ¿qué tiene que ver con el inbound marketing? Prácticamente por lo mismo, porque resulta que cuando nosotros no tenemos estructurado el negocio de esta manera, resulta que a veces pues quedamos mal, a veces estamos invirtiendo en actividades que no son claves o recursos claves para poder atender a la clientela, entonces esto va en un círculo no le llamaría círculo vicioso, sino que un círculo prodigioso, es decir, donde yo tengo estructurado mis costes para poder dar ese servicio que la gente está buscando, entonces el inbound marketing es un marketing de atracción, pero para poder atraerlo yo tengo que también estar óptimo en mi negocio para poder dar la respuesta que el cliente necesita, pues para muestro un botón cada uno de ustedes imagínense que tengo yo al compañero Ernesto cuando salen nuevos proyectos yo puedo garantizar a través de lo que es el anticipo para que no me vea afectado luego porque imagínense que ese dinero que se invierte para trasladarse eso no nos lo dan es decir, no lo lo pagan ¿verdad? entonces ¿quién lo va a pagar? entonces ahí es una experiencia que uno dice ya no me vuelve a pasar entonces ojo con eso ¿verdad? en el inbound marketing necesitamos nosotros si bien es cierto deleitar a nuestro público pero también tener los costes estructurales ¿ok? y acá pues solo quería resumir en una cuestión quizás con el modelo de negocio cada uno véase dónde está cómo puede establecer su modelo de negocio por ejemplo ¿qué le sugeriría a Fátima? ella que está en el mundo del emprendimiento digital ella le viene bien ahorita lo que es el modelo se oye un poco raro el modelo freemium el modelo freemium es no sé si alguien preguntó en el video que les mandé de los logos raro creo que la mayoría lo vieron si tuvieron tiempo él hacía él es bien polémico este 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 personaje sin embargo él ha invertido pues su tiempo para poder hacerlo ¿verdad? el modelo freemium es que la compañera agarra práctica en poder desarrollar analizar en el entorno logos que tienen aspectos que están tirando mensajes como el del como el del video quizás no igual pero que están confundiendo a los públicos o sea el modelo freemium le viene bien para poder generar muestras que no le incurran en demasiadas horas de diseño en demasiado tiempo suyo ¿verdad? que pueda invertir en poder ella ofrecer algunas muestras básicas es decir puede asociarse incluso con yo tengo una amiga que hoy está bien posicionada que así empezó así como usted Fátima ¿sabe qué hacía ella? ella hacía sesiones de fotografía básicas de productos nos las ofreció y así poco a poco le fuimos dando a mí me conquistó como restaurante ella me tomó unas fotos para los para los gafetes en esa época ¿verdad? que se utilizaba mucho el gafete tradicional me tomó unas fotos me hizo un diseñito y yo le digo ¿cuánto cuesta? o sea ahí va amarrado ¿verdad? dentro de la publicidad interna los gafetes luego me gustó el trabajo me rediseñó el logo la primera muestra obviamente era básica ¿verdad? no iba ni siquiera con vectores ya para poder hacer los diferentes formatos pero me la hizo básica nos gustó y así toda la red de socios que estábamos en un comité de turismo en esa época empezaron a pedirle mire me lo rediseña a mí y mire obviamente así fue escalando hasta llegar a un nivel bastante bueno de lo que es trabajo a nivel de diseño entonces póngase de meta hacer un premium de diseños que sean rápidos que los logre hacer la logística que necesita todo diseñador para poder ofrecérselo a los que son los clientes y así empezar a monetizar de una manera bastante efectiva ¿ok? ¿le parece Fátima? Sí es buena idea la verdad a veces nosotros mismos somos los que más impedimos en pensar algo pero sí he visto que eso es bastante funcional y como usted dice lo más importante es que uno practica exacto sí porque uno se queda como un libro que no he olvidado el nombre pero decían que estaban esperando un superhéroe en el pueblo y nunca llegaba porque nadie se atrevía a ser superhéroe entonces nosotros atrevámonos a ser aquel que está esperando a Superman está esperando al Hombre Araña está esperando a Batman para que los proteja así que le dejamos ese tip a Fátima a Wendy ¿qué le puedo decir en este modelo que tengo acá de los nueve de los ocho círculos? obviamente ya está bajo demanda porque no es que todos los días las personas van a mandar a darle un tratamiento a su vehículo sin embargo puede apalancarse en ese sentido de bajo demanda poder predecir es decir estar dando un vistazo al mundo digital quienes están pensando en darle un look al vehículo pueden ser dos escenarios para los consumidores y los business business y consul y también pues con aquellos negocios que están de repente queriendo que usted vea la competencia váyase a las páginas de la competencia y vea que están escribiendo los comentarios que están buscando o sea para mí la clave es esa de hecho el poder estar sondeando de estar la gente pidiendo ayuda ahí uno empezar a conectar con esas personas y ser pues los ayudadores en el rubro que estamos cada uno de nosotros Wendy sí licenciado es una buena idea lo que usted me está mencionando creo que nosotros comenzamos también implementándolo con lo que son laboratorios de pintura poniendo y dando la pintura de nuestra pues distribuidora que es Speed entonces nosotros pues a nuestros laboratorios que son prácticamente solo trabajan con productos Speed les estábamos dando lo que es la pintura de afuera de sus negocios ok ok pero ya digitalmente digitalmente sí es bueno lo que usted me menciona porque puedo como implementar eso a base de la competencia ok sí empiecen a interactuar bastante fíjese que a veces ahí dentro de las actividades claves estaría ver las interacciones que tienen verdad pueden hacer tres cosas primero la competencia segundo vea los líderes en ese rubro verdad que están haciendo a nivel de sus redes sociales y tercero vea los los problemas que están alrededor y como nosotros pues poder entrar ahí en esa situación verdad poder ser ayudadores y nosotros pues dar esa mano amiga que la gente está buscando en cada uno de los rubros verdad que nosotros tenemos y les digo algo el freemium creo que la mayoría más de alguna vez nos ha tocado solo que hay que ser bien inteligente para hacer el freemium yo por lo menos casi siempre cuando me ha tocado colaborar porque si colaboro con iglesias con centros educativos a veces me ha tocado tal vez decirles mire ya sea compatible etcétera pero casi siempre casi siempre ha habido un impacto no solo porque se atendió a las personas estoy hablando del arte musical sino que porque también ahí hay oportunidades de negocio a través de esa oportunidad pues de ir a colaborar pero el freemium se vuelve luego un producto premium porque va a haber uno dos personas que luego adquieren un evento privado cuando yo he ido a o sea todos podemos aplicarlo pero estratégicamente ok Wendy y Janine tiene un comentario si con respecto a lo que está reforzando lo tiene razón porque fíjense que yo tomé a bien el para posicionar mi marca me decían me sugería usted como consejo el el dar eso de a los niños como que aprendieran a decorar un cupcake pues yo lo hice con las galletas porque aquí en Aguachapán yo lo trabajo en la forma tradicional que hacía las galletas y los clientes compraban el paquete y a los los niños las decoraban entonces yo tomé a bien hacer un taller como agradecimiento pues a a mis clientes únicamente con los clientes no sé si usted ya vio esa publicación pero me escribieron personas que no son mis clientes que llegó esta publicación a ellos pidiéndome cuánto tienen que pagar para poder escribir a sus niños en este curso entonces es algo que yo sí tenía a futuro en realidad porque decía en un futuro ya cuando es un poquito más estable porque para dar clases uno tiene que estar preparado en esta área por lo menos en pastelería entonces yo en un futuro cuando ya tenga un poquito más ahí voy a dar clases pero resulta que creo que me va a tocar empezar de poco en poco porque si uno está esperando quizás tener la capacidad o decir cuando tenga este montón de dinero por así decirlo lo voy a hacer porque tengo que invertir en batidoras que para el horno que la cabache en cambio ahorita llegué a más clientes bueno nuevos clientes de una forma que no me lo esperaba y que indirectamente o sea indirectamente voy a estar ganando dinero tal vez no vendiendo mi producto directo pero sí recibiendo siempre de lo que de lo que sé hacer y del negocio ok entonces me me da ahí un like ahí por la por la idea pero la hizo con galletitas dice ok bueno yo creo que para cerrar ya la sesión yo les motivo miren hagan cosas que siempre les da miedo dicen que si te da miedo lanzarse lanzarte comien hay que saber caer hay que saber levantarse yo les digo les motivo a que a que prueben prueben siempre y si les diría Yanine y los demás piensen que a veces se puede incluir tal vez no que voy a educar así con un curso normal pero si puede empoderar a quien yo le aprendí esa ese modelo fue mi abuelo él tuvo una hace años muchos años una herrería entonces a la gente de los vecinos a veces que no iban pagando nos llevaba a que aprendieran a martillar a que aprendieran a soldar a que aprendieran a hacer por ejemplo se acuerdan los balcones los colochos que se hacían antes de hierro con unas figuritas polines hacer zig zag de polines los ponía veniste los ponía entonces se puede utilizar hoy está un poco más técnico se pueden utilizar jóvenes de obras sociales en algún ruro dice que guates son exitosos en eso ellos apuestan mucho a los jóvenes pero que no los ponga a cortar papel reciclado que no los ponga a hacer cosas que no le van a abonar al negocio entonces puede tener mano de obra quizás no al 100% pero que está en proceso y ahí hacen un match ¿verdad? también ustedes en los emprendimientos para poder apoyarse en diferentes formas ¿ok? eso sería pues lo de la clase de ahora tómenlo muy en cuenta el modelo Canva y empiecen a hacer las planas todas las actividades claves recursos claves para poder sobrevivir en el día a día de lo que son los negocios que Dios me los bendiga que descansen y si Dios quiere pues estamos vivos nos vemos mañana ¿les parece? Feliz noche Saludos Feliz noche Ahí nos lo va a pegar Salvador compartilo contacto ¡Gracias! Feliz noche Gracias por ver el video